bueno chavales gm crackings contra ese marchester united lo tiene petadísimo sobre estado de dorado dios mío forlán pero todo terminó tenéis que ver mi equipo mi equipo es la repanocha ya tengo todos los cracks todos los ases mis skills están absolutamente chetadas tengo un equipo de mierda que los y país vamos a jugar contra ellos no la jugamos qué golazo madre mía la que acabo de mentar la que acabo de liar estamos en ultimate ahí estamos sí señor sí señor rodrigo este tío la acaba de montar la cabalía al parda vamos 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 que se la voy a colgar este es un bolito ultimate este es un bolito para todos nosotros lo hemos hecho futuro ultimate está que no puede más nuestro amigo no pasa nada vamos a intentar meterle o lo que acabo de llevar ahí atención que viene que viene de chile la que viene de chilena lo voy a intentar cortadas medios raca vuelvo a cruzar el ultimate y ese bonito es el que vale ese bonito es la manita en ese ultimate con unas cartas que dan un auténtico pavos el alma con mucho enhorabuena a nuestro rival bien jugado tío ha sido un placer jugar con este crack efectivamente ultimate jugar los últimos ganamos y metemos manita con ultimate ahí está nuestro gran equipo enseñaremos las plantillas para que todos veáis exactamente con qué jugamos gm crack ends para todos vosotros en ultimate sí señor división de los que más queremos que más queremos por favor que más queremos queremos ver sobre esa manita no es una gran plantilla la vamos subiendo punto a poco pero bueno podemos hacer nuestras cositas ahí estamos volan tenemos también ayer moreno tenemos a rodrigo por la derecha tenemos en el centro también como destacado alberto res en fin no es un equipazo pero pero bueno vamos consiguiendo cositas gracias por verme gracias por seguirme tuit si ya no volvamos adelante